¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del mundo, por los 30.000 detenidos desaparecidos, por el socialismo, para terminar con el capitalismo y toda forma de explotación y opresión en nuestro país y en el mundo, sí, juro. Quedan ustedes incorporados a partir del día 10 de diciembre. Muchísimas gracias.